Capítulo 45 Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob, y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo, yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Rociad cielos de arriba, y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra, y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado. Hay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? O tu obra, ¿no tiene manos? Hay del que dice al Padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová el Santo de Israel y su formador, Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Así dice Jehová. El trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti, pasarán con grillos. Te harán reverencia y te suplicarán diciendo, Ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Confusos y avergonzados serán todos ellos. Irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. No hablé en secreto, en lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová que hablo justicia, te anuncio rectitud. Reuníos y venid. Juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento. De mi boca salió palabra injusticia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!